Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Nuestro castigo saludable cayó sobre nosotros. Nuestro castigo saludable cayó sobre nosotros. Aplícame, te ruego, los merecimientos infinitos de tu sagrada pasión y concédeme los tesoros de indulgencia con que tus vicarios en la tierra enriquecieron esta devoción del vía crucis. Nuestro castigo saludable cayó sobre nosotros. De tu dulcísimo Hijo Jesús, nuestro sumo Capitán y Rey eterno. No me niegues estas gracias, Madre mía. Haz que, teniendo ahora parte la pena de tu Hijo y en tu quebranto, merezca ser partícipe de su triunfo y de tus alegrías en la gloria. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Adoramos te, Christe, et benedicimus tibi, cuia persanctan crucentuan redemistimundum. Oh Jesús, dulce Salvador mío, que siendo el creador del cielo y de la tierra, has aceptado ser juzgado y condenado por un tribunal humano, para que yo no sea condenado en el tribunal divino. Concedeme la gracia de llorar mis pecados, que son la causa de tu muerte. Padre nuestro Padre, que es en el cielo, que es en el cielo, que es en el cielo y en el cielo, que es en el cielo y en la tierra. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace. Amén. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llegas, grava en mi corazón. Segunda estación. Jesús sale con la cruz a cuestas. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, cuia per sanctan crucentuan, redemisti mundun. Oh Jesús, que dijiste, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dígnate fortalecerme, a fin de que acepte cristianamente todas las cruces que tu amor me envíe para alcanzar mi salvación. Padre, nos tercues in cielis, sanctificeturno mentun, adveniat reiuntun, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianun, danovis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationen, set libera nos amalo, amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in sécula séculorum, amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llegas, grava en mi corazón. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Adoramus te, Christe, et benedictimus tibi, cuia per sanctan cruxentuan redemisti mundun. Oh Jesús, que caído bajo el peso de la cruz, te levantas tan generosamente. Dígnate darme el valor necesario para levantarme enseguida, por medio de la oración y la penitencia, cuando tenga la desgracia de caer en el pecado o en el desaliento. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomentun, adveniat reiuntun, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panen nostrum quotidianum dan nobis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationen, set libera nosa malo, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in secula seculorum, amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grava en mi corazón. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Adoramus te, Christe, et benedictimus tibi, cuia persanctan cruce en tuan redemisti mundum. Oh dolorosísima Madre mía, que unida a Jesús participaste de un modo tan perfecto en la pasión de tu divino Hijo, Dígnate concederme la gracia de llorar contigo y de tener mi corazón traspasado como el tuyo, por tantos sufrimientos como Jesús padeció por mi salvación. Padre noster, cuies in celis, sanctificetur nomen tun, adveniat reñuntun, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panen nostrum quotidianun, dan nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentazionen, sed libera nos amalo, amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús, sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in secula, seculorum, amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Quinta estación, Jesús es ayudado por el Cireneo. Adoramus te, Christe, et benedictus tibi, qui a persanctan crucen tuan redemisti mundum. Oh Jesús, que quieres que nosotros añadamos nuestra pequeña gota de agua al cáliz de tu pasión. Dígnate enseñarnos a sufrir de buen grado por ti los pequeños sacrificios y las penas de cada día, y a unir nuestros trabajos y nuestros sufrimientos a los tuyos. Pater noster qui es in celis, sanctificeturno mentum, adveniat reyuntum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panen nostrum quotidianum dan nobis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca sin tentationen, set libera nos amalo, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum, amen. Miserere nostri domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian dei, requiescant in pace, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Adoramus tec Christe, et benedictus tibi, qui a persanctan cruchentuan redemisti mundun. Oh Jesús, que dejas el retrato de tu divino rostro en el velo de la Verónica, digna te imprimir de tal manera tu imagen en mi alma, que fortalecido por el valeroso ejemplo de esta santa mujer, jamás me deje arrastrar por el cobarde respeto humano. Padre Nuestro que es in cielis, sanctificetur nomen tun, adveniat regnuntun, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panen nostrum quotidianum dan nobis odie, et imite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentazionen, sed libera nos amalo, amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in secula seculorum, amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Adoramuste Christe et benedictimus tibi, cuia per sanctan crucentuan redemistim mundun. Oh, Jesús, que abrumado por mis pecados tan numerosos, caes por segunda vez. Perdón por todas mis faltas. De ahora en adelante, acudiré a la oración y las tentaciones, sin desalentarme jamás. Huiré de las ocasiones peligrosas, y con tu gracia quiero no volver a pecar. Pater noster, qui es in celis, sanctificet urnomentun, atveniat reiuntun, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panen nostrum quotidianum danobis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationen, sed liberanos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, iesus, sancta maria mater dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria patri, et filio, et espiritui sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Miserere nostri domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian dei, recuiescant in pace. Amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Adoramus tec Christe, et benedictus tibi, qui a persanctan crucentuan redemisti mundum. Oh Jesús, que dices a las mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Dignate concederme la gracia, de llorar mis pecados, y de considerarlo todo a la luz de tus juicios. Pater noster quies in txelis, sanctificetur nomen tun, adveniat reiuntun, fiat voluntas tua, sicut in txelo et in terra. Panen nostrun quotidianun, da nobis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos indukaz in tentazione. Se libera nosa malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace. Amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Adoramus te, Christe, et benedictus tibi, quia persanctan crucem tuan, redemisti mundum. Oh Jesús, que una vez más, te levantas para entregarte, al verdugo por mi salvación. Dígnate concederme la perseverancia hasta la muerte, sin desesperar jamás. Pater noster qui es in chelis, sanctificet urnomen tun, adveniat reiñuntun, fiat voluntas tua, sicut in chelo et in terra, panen nostrum quotidianum dano visodie. Et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentatsionen, se libera nos amalo, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri et Filio et Espiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in sécula seculorum, amen. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras, adoramus tec Christe et benedictimus tibi, cuia persanctan cruce en tuan redemisti mundum. Oh Jesús, tan cruelmente despojado de tus vestiduras, perdón por todos los escándalos de la moda, tígnate inspirarme, con el sentido de la modestia cristiana, un vivo horror de todo lo que ofende a la virtud de la pureza, y haz que para permanecer puro, tenga el valor de mortificar mi vista y todos mis sentidos. Pater noster qui es in chelis, sanctificet urnomentum, adveniat reiuntum, fiat voluntas tua sicut in chelo et in terra, panen nostrum quotidianum dan obis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationen, sel libera nos amalo, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula seculorum, amen. Miserere nostri domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Undécima estación, Jesús esclavado en la cruz, Adoramus te, Christe, et benedictus tibi, quia per sancta cruce en tuan, redemisti mundum. Oh Jesús, que para salvarme has soportado, el cruel suplicio de la crucifixión, dígnate enseñarme a mortificar mi carne, y todas mis pasiones desordenadas. Pater Noster, qui es in cielis, sanctificetur no mentun, adveniat reiuntun, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panen nostrum quotidianum dan obis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentationen, sed liberanos amalo, amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula seculorum, amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian Dei, recuiescant in pace, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Si podemos, nos arrodillamos en esta estación. Adoramusté, Christe, et benedicimus Tibi, qui a persanctan cruxentúan redemistimundum. Oh Jesús, que en tu agonía perdonaste a tus verdugos, abriste el cielo al ladrón arrepentido, y nos diste a tu madre para que fuese la madre de nuestras almas. Dígnate por tu muerte dolorosa concedernos la gracia de morir desde ahora al pecado y de tener una santa muerte en tu amor. En unión con tu muerte y en expiación de mis pecados, acepto desde ahora la muerte que te plazca enviarme. Corazón agonizante de Jesús y tú, corazón inmaculado y doloroso de María, os confío mi última hora y la última hora de todos los pecadores. Amén. Panen nostrun quotidianum dan obisodie, et dimiten nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentazionen, set libera nosa malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús, Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Miserere nostri domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace. Amén. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Decimotercera estación, Jesús muerto en los brazos de su madre. Adoramusté, Christe, et benedictimus tibi, qui a persanctan cruce en tuan redemistimundum. Oh dolorosísima madre mía, son mis pecados los que han crucificado a tu divino Hijo. Dígnate enseñarme a contemplar cada día estas santas llagas y a refugiarme en ellas con el pensamiento durante las tentaciones. Pater noster qui es in chelis, sanctificet urnomentun, adveniat reñuntun, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianundano bisodie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentatsionen, sel liberanos amalo, amén. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, jesús, sancta maria mater dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Gloria Patria, et Filio, et Espiritu y Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in sécula séculorum, amén. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordia and dei, requiescant in pace, amén. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Decimocuarta estación, Jesús expuesto en el sepulcro, adoramus te, Christe, et benedictus tibi, qui a per sanctan crucentuan, redemisti mundum. Oh Madre mía dolorosa, no quiero abandonar el sepulcro, en el que dejas el cuerpo ensangrentado de Jesús, sin prometerme, ayudado de tu intercesión, vivir como buen cristiano, hasta la muerte. Pater noster quies in chelis, sanctificet urnomen tun, adveniat reñuntun, fiat voluntas tua, sicut in chelo et interra. Pane nostrum quotidianum dano visodie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos in dukas intentatsionen, sel libera nosa malo, amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bentristui, Jesús, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula, seculorum, amen. Miserere nostri domine, miserere nostri, fidelium anime, per misericordia andei, requiescant impache, amen. Madre, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grava en mi corazón. Oración final, de San Alfonso María de Ligorio, Señor mío Jesucristo, que para redimir al mundo de la esclavitud del demonio, quisiste nacer entre nosotros mortal y pasible, ser circuncidado, reprobado de los judíos y entregado por Judas con un beso sacrílego, ser preso y como inocente cordero que llevan al matadero, ser presentado ignominiosamente en los tribunales de Anás, Caifás, Pilatos y Herodes. Ser acusado por testigos falsos, azotado crudelísimamente, coronado de espinas, herido con bofetadas, golpeado con una caña, escupido y cubierto de oprobios, despojado de tus vestidos, crucificado, levantado en la cruz entre dos ladrones, abrevado con hiel y herido con una lanza. Por esas tus amargas penas, que yo, aunque indigno pecador, voy meditando y por tu pasión y muerte, líbrame de los tormentos del infierno y dígnate llevarme a donde llevaste aquel dichoso ladrón que fue crucificado contigo. Oh Jesús mío, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. I nomine Patris et Filii et Espíritu Sancti. Amén. Amén.